¡Vamos! Qué buena bola al medio ahí de Alfonso, que se queda en el drive, ahí le pega Alfonso, no sale, la toca a Penitas Dalbianco. Buen saque ahora de Arce, otra vez la bolita al medio, Tolito le tira la bola blandita esta a Dalbianco, ahora un globo pinchadísimo. Se lo devuelve ahí Alfonso, se le complicó luego de dar en la malla de los 4 metros, salida de pared de Alfonso, el bloqueo de Dalbianco. Es bueno el globo de Alfonso, Arce. Toda la indicación de Tolito para que el inventor encuentre por el túnel de la discordia estas 3 bolas de break, otra vez 15'40. Bueno, ojalá que sea algo momentáneo. Qué buena esta de Maxi Arce, Alfonso que se defiende, lo define Arce, sale, sale, sale Tolito, llega Tolito. Y esta ya no, esta la mandó fuera del estadio Arce. Salvan la primera, esto es 30'40. Nos pregunta por aquí, Juan Martín, ¿dónde se compran las localidades? Esa limitación que parece mostrar Dalbianco. El resto lo pidió Tolito, que sale con ese globo pinchado, la baja Dalbianco, la contra de Tolito, Arce. Qué bien, esa bola blandita, Dalbianco, la contra de Alfonso, le va a dar Dalbianco, se la trae Dalbianco otra vez. Se les escapan estas 3 oportunidades para romper. Aguirre y Alfonso, están 4'1 por delante, nos vamos a banquillos. Alfonso. Alfonso. Qué bien, puso esa bolita Tolito. El globo, encontrando esa... Qué buena bola esta de Alfonso. Arce que la devuelve, salida de pared de Tolito. Impresionante otra vez. Esto es 5'3. Sacará ahora Maxi Arce para cerrar. Sacarse. El globo ahí, perfecto de Tolito. Salida de pared de Gonzalfonso. El bloqueo abajo, qué buena bola, qué buena bola esta del inventor. Esto es punto de oro, esto es punto de set, esto es punto de break. Otra vez en ese punto de oro donde se le han escapado todas las oportunidades. El segundo. Sacarse por el medio, la levanta Alfonso, Dalbianco. La contra esta de Alfonso, lo tiene Dalbianco. Se prueba, se la trae. Se lleva en este primer set. Dalbianco, Arce. 6'4. La pausa y volvemos con estadísticas y el comienzo del segundo. Lunes y martes, 8 partidos cada día de los 16avos de final. Muy buena la definición ahí de Maxi Arce. Llega, llega Alfonso, Dalbianco. Alfonso, Dalbianco. Aguirre que va a mandar ese globo pinchadísimo. Lo baja Arce. De bolita impresionante. La magia de Tolito. 40-30. Al final, vemos como Arce tiene que ir a ese medio una y otra vez. Dalbianco ya se lo pidió. Saca Dalbianco. Alfonso por abajo. Tolito, le manda el globo en paralelo. A ver que hace Franco. Impresionante. Franco tirador Dalbianco. Es en paralelo como tanto le gusta. Sale, sale, sale. El extraterrestre. El extraterrestre atardizó aquí en San Fritos. 30-15. Alfonso. Qué bien, la cruzó ahí Aguirre. Arce. Aguirre por el medio. La pasa Dalbianco. Alfonso. Buen punto Dalbianco. La va a buscar al medio Alfonso. La baja. Dalbianco la cruza toda. El amague ahí de Dalbianco. Buen bloqueo por segunda vez. Llega, llega esta también Alfonso. Se le marcha por muy poquito. La bola que toca, lo hace con cabeza. Sabe dónde hacer daño. Y es que va sobre todo con convicción en cada tiro. Y uno más, apuntele. Al Salteño. Que cierra el puño y lo celebra. Esto es... Ahí la revienta Arce. Llega, llega. Gonzalo Alfonso, Dalbianco, Aguirre. Arce. Tolito. ¿Lo define Tolito? No. Va por esa Gonzalo Alfonso. Impresionante. Marca de la casa. Esa salida de pared de Gonzalo Alfonso. Ojo a Tolito. El globo ahí de Maxi Arce. Sale por el medio Tolito. Buen bloqueo. Dalbianco, Alfonso. Dalbianco que lo manda al fondo, Alfonso. Le pega, Dalbianco. Se vende, se vende, Dalbianco. Lo saca muy bien esta. Gonzalo Alfonso. 40 a 30. Esta va a ser que no. Tolito que lo salva, pide el aliento del público. Alfonso. Y ahí lo tiene. No están aprovechándolo. Me da la sensación Aguirre y Alfonso. No pasa el partido por él. No le han probado a ver qué tal si hace 5 o 6 horas seguidas. Alfonso caminando hacia atrás. Dalbianco. El globo pinchadísimo ahora de Alfonso. Se la pide Arce. Se toma su tiempo. El salteño juega en el paralelo. Alfonso la deja pasar Alfonso. Arce que lo tiene. Llega Alfonso. El globo. Otra oportunidad para el salteño. Buena definición de Maxi Arce. Esto es 5 iguales. Arce y Dalbianco. 0 de 2. Esta es la tercera. La cruza muy bien. Dalbianco se le va. Para... Revisión de vídeo. Para mí fue buena. Al unísono pidieron la revisión pensando que esa bola era mala. Revisión de vídeo confirma que la bola es mala. Sí, bola mala. Llega, llega esta Tolito. Le va a quedar otro penalti ahí Arce. Tolito se la levanta otra vez. Tolito. No llega esta Maxi Arce. Le cambió el sentido de las cosas. A esa bolita Tolito. 15 iguales. Qué diferencia entre Tolito y Gonza ahora mismo. Saca Dalbianco. El globo de Tolito. Arce que la baja. Tolito en el paralelo. Se mete Tolito. La definición de Maxi Arce. Son dos bolas de partido. Son dos bolas para el título. El resto ahí de Alfonso. Dalbianco que la baja en paralelo. Tolito y la contra. Dalbianco, Tolito, Dalbianco. Tolito y el globo. Arce que la tiene. Se la juega Arce. Se termina, se termina. Se terminó, se terminó. Arce y Dalbianco. Vuelven a levantar un título en pareja. Se proclaman campeones de este Cataluña Open. 6-3 y 7-5. Buenas tardes. Buen día a todos. La verdad, primero felicitar a los chicos. A Gonza y a Tolito, número uno implacables. Están haciendo una temporada de locos. Pero bueno, nosotros contentos por el rendimiento del partido. Pero es solo palabras de agradecimiento a todo el equipo. A Juanpi, a mi padrino que vino de lejos también a verme. A Gustavo. A Cam y a Maxi, me apoyó un montón. Fueron semanas muy difíciles. Todo el apoyo que tienes aquí, Franco. Sí, gracias a la gente. Es increíble. La verdad que estoy muy, muy, muy emocionado. Bueno, a mi equipo, a Javi, a Cami, a todos los que... A mi familia que me apoyó. Pero bueno, seguimos mañana compitiendo. Pero bueno, ahora es una alegría de toda la semana que estuvimos parados. Así que estoy muy, muy, muy contento. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por estar acá. Yo también estoy muy emocionado. La verdad que verlo a Franco así me pone, la verdad, que muy emocionado. Sé el esfuerzo que hizo. Fueron semanas muy duras. No sabíamos cómo íbamos a reaccionar. Venimos de mucho tiempo de gira, digamos, y de parate también. Pero bueno, nada, muy feliz. Cuarto título. Se dice rápido, pero cuesta un montón. Y estamos muy felices de seguir en carrera, ¿no? De seguir peleando por títulos, de seguir estando en estas instancias tan importantes. Déjame mandar un saludo muy grande a la familia Arevalo, que está acá. La verdad que son amigos míos desde muy chico, amigos de la infancia. A Fede y a todos los chicos que vinieron también de Valencia. Que estoy súper feliz porque ellos hayan venido. Me sentí como en casa. Y nada, emociono total. Música ¡Gracias!